Hola, soy Miss Red Ivy. Hoy vamos a repasar el futuro simple. Podemos expresar el futuro simple a través de estas tres formas. Will, be going to y el present continuous with future meaning o lo que es lo mismo, el presente continuo con intención de futuro o significado futuro. Comencemos con el will. La estructura de will sería el sujeto, el verbo will que ya indica futuro y el siguiente verbo en infinitivo. Así que un ejemplo sería I, que es el sujeto, will, que es el verbo will sin ningún cambio, win, el verbo en infinitivo y the match, el resto de la frase. Para hacer estas frases en pasado, podemos poner will not o podemos poner lo contraído que es won't. Así que ponemos el sujeto, he, el verbo en pasado, will, won't y el verbo en infinitivo, en base form, read y el resto de la frase, a book, he won't read a book. Para hacer la pregunta, lo que tendremos que hacer es poner el will al principio, al igual que hacemos con otras preguntas. Luego ponemos el sujeto y el verbo en infinitivo. Después, el resto de la pregunta. Recordad que will no tiene ningún cambio en ninguna de las personas. Los usos que le vamos a dar a este verbo serán los siguientes. To describe quick decisions at the time of speaking. Para describir decisiones rápidas en el momento de hablar. Oh, it's raining. I'll take my umbrella. O el siguiente uso será to make a prediction about the future. Es decir, hacer una predicción sobre el futuro. I think it will rain tomorrow. Al igual que en otras ocasiones, utilizamos expresiones de tiempo para identificar que este verbo está en futuro. Estas expresiones deberán ser en futuro. Later, soon, in an hour, next month, next year, tomorrow, in ten years, in twenty fifty, one day, in the future. Be going to La estructura de esta forma gramatical será la siguiente. Sujeto El verbo to be en presente El verbo going to Y la forma del verbo en infinitivo Así, una frase sería I como sujeto Am, el verbo to be en presente que va con I El verbo going to Y después el siguiente verbo en infinitivo La expresión I am going to run significaría yo voy a correr Para poner la frase en negativa Lo único que tenemos que hacer es coger el verbo to be y ponerlo en negativa añadiendole not o contrayéndolo Así, en este ejemplo tendríamos el sujeto que es he el verbo en presente en este caso estamos en negativa y con he va is en este caso isn't y después va going to que es la expresión y el verbo en infinitivo have Él no va a tener una fiesta Para hacer la pregunta llevaremos el verbo to be al principio are sería el verbo to be En pregunta You, el sujeto Going to La expresión Go, el verbo en infinitivo Hiking, el resto de la frase ¿Vas a ir de senderismo? Los usos que le vamos a dar son los siguientes To talk about future events that have been planned in advance Para hablar sobre eventos futuros que han sido planeados con anterioridad Por ejemplo We are going to cook dinner tonight Nosotros o nosotras vamos a cocinar la cena esta noche También lo utilizaremos para hacer una predicción cuando hay evidencia en el momento presente To make a prediction when there's evidence in the present moment Look at those clouds It's going to rain soon Al tratarse de un verbo futuro utilizaremos las expresiones de tiempos futuras Later Soon This afternoon This evening Tonight Tomorrow In 2050 Next week Next month In the future On Monday Present continues with future meaning La estructura de esta forma gramatical será sujeto el verbo to be en presente y el verbo terminado en ing Así en presente será I I'm studying el verbo to be en presente y el siguiente verbo con ing y el resto de la frase French La traducción al no tener ninguna expresión de futuro sería estoy estudiando francés pero no lo he puesto por cuestiones de espacio en este caso lo traduciríamos como yo estudiaré francés Para hacer la negativa se forma exactamente igual que el presente continuo le añadiremos not o lo pondremos contraído con isn't o aren't o I'm not para hacer la negativa He isn't playing fútbol Él no jugará al fútbol En este ejemplo sí que hemos añadido la expresión de tiempo Are we meeting tomorrow El verbo to be en presente para hacer la pregunta se coloca al principio el sujeto y el verbo con ing La expresión de tiempo es fundamental en este punto gramatical ¿Cuándo utilizamos el presente continuo con significado de futuro? To talk about prearranged future events Es decir para hablar sobre eventos futuros que ya están planificados preplanificados The library is opening in one hour La biblioteca abrirá en una hora Como hemos dicho anteriormente las expresiones de tiempo deberán ser de futuro Next week This afternoon This evening On Friday In 2050 At 5 In 10 minutes Tomorrow See you tomorrow